Una miniserie colombiana producida por Netflix ilustra a los pormenores de un asalto multimillonario que se llevó a cabo en 1994, el robo del siglo. No se confunda esta mediocre producción colombiana con la brillante comedia argentina del mismo título. Son robos distintos, aunque suceden en el mismo siglo. Este es supuestamente el mayor robo de dinero en efectivo de todos los tiempos. Un prólogo anticipa el momento culminante que llegará a la mitad de la serie. Luego la acción retrocede hasta 1992, cuando un asalto a un museo termina en tragedia. La mente detrás de ese golpe fallido es Chayo, joyero, estafador y padre de familia en apuros. Dos años después, en 1994, él reúne una nueva pandilla y ejecuta un plan ambicioso, vaciar la bóveda del Banco de la República de Valledupar, lugar custodiado por el ejército. Parece misión imposible, pero la corrupción generalizada facilita las cosas. La cámara busca la identificación con los maleantes, pero con personajes tan poco atractivos o incluso desagradables, jamás lo logra. Uno debería compartir los sentimientos de los ladrones, sobre todo el abogado moribundo, quien necesita dinero para un trasplante de riñón. Se debería sentir cada segundo de la tensión sufrida por los ladrones temiendo ser descubiertos. En cambio, las emociones brillan por su ausencia. Nunca cautiva este metódico y tedioso recuento del antes, durante y después de un crimen sin trascendencia. En pantalla, la hazaña se reduce a una anécdota banal, estirada durante seis horas hasta agotar los recursos dramáticos y la paciencia del espectador. Pésima definición de caracteres, el Chayo tiene una linda familia, mas afirma que no le importa morir porque no tiene nada que perder. Interpretaciones de regulares a flojas, aciertos esporádicos de fotografía y desaciertos frecuentes de montaje que rozan la falta de claridad narrativa. No es exactamente un fiasco rotundo, pero existen mejores formas de gastar el tiempo. Cinco para el robo del siglo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!